¡Suscríbete al canal! Después también estuvo el episodio con este activista digital muy violento, él también en redes sociales, que fue a provocar a la manifestación contra el veto del presidente Javier Milei y que finalmente terminó como ustedes ya saben que terminó. Luego vino el episodio de Martín Menem, a quien le tiraron huesos, perdón, huevazos y escupitajos en la inauguración de un local partidario en Santa Cruz. Y ayer en la Universidad Nacional de Quilmes un grupo de libertarios ajenos, la mayoría de ellos a la Universidad Nacional de Quilmes, ingresaron a este lugar, a esta casa de estudios y intentaron romper una asamblea universitaria. Y el episodio terminó con uno de estos libertarios tirando gas pimienta contra los estudiantes. El que tira el gas pimienta además se ve que es un libertario que está en otras fotografías, como por ejemplo cuando despidieron a trabajadores de Telam. Se lo ve en la puerta de Telam con un cartel festejando los despidos, para que se den un poco de dimensión del tipo de personaje que estamos hablando. Estos episodios que les acabo de relatar transcurrieron tan solo en 10 días, lo cual es evidente que los ánimos en la sociedad argentina se están caldeando cada vez más. Los motivos por los cuales se están caldeando los ánimos son múltiples, pero podemos llegar a sintetizarlos en cuatro. Uno sin lugar a dudas es el empeoramiento sustancial de las condiciones de vida de un montón de gente. ¿Por qué? Aumentó la pobreza, aumentó la indigencia y también aumentó la desocupación. Después, por supuesto, el ajuste a los jubilados y su ratificación con el veto del presidente de la nación. Luego, el contexto actual, que tiene que ver con muchos de los episodios que les acabo de relatar, que es el ataque a las universidades públicas, contra las universidades públicas por parte del gobierno nacional. Y el cuarto motivo podríamos sintetizarlo en uno de carácter simbólico, que es la violencia discursiva permanente desde el gobierno, arrancando por el propio presidente de la nación y siguiendo luego por funcionarios que se plegan en esta narrativa súper violenta que tiene el gobierno nacional. Hablando de esto, hablando de lo simbólico, un episodio que está vinculado con esto también es el de uno de los más poderosos integrantes del gobierno, que es el asesor presidencial monotributriste Santiago Caputo, que autorizó a su profesor de tiro que difundiera unos videos que circularon en redes sociales estos días, donde se lo ve a Santiago Caputo en un video de práctica de tiro en el Club de Tiro Independencia, acá en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, en un entrenamiento para defensa personal y donde se lo ve con un arma disparando a los distintos objetivos. Lo cual también, si autorizó a que se publique esto, se autorizó a su profesor de tiro y teniendo en cuenta el clima que se está viviendo y además el rol que él desempeña, uno también podría interpretarlo porque las interpretaciones son libres y él sabe que si él habilita esto puede haber interpretaciones al respecto que tiene que ver también con esta violencia simbólica de la que les estoy hablando. Y sin ir más lejos, ayer una concejala de Quilmes, donde se referencia este grupo que entró ayer a romper la asamblea de estudiantes, posteó ayer por la noche en relación a los estudiantes que estaban dentro de la universidad y que habían sido agredidos, intentando dar vuelta la cosa, posteó, estos son los zurdos de mierda, estos son, y hablan de amor, hijos de remil puta. Perdón el vocabulario, pero estoy leyendo textual lo que dijo esta concejala en sus redes sociales. En el previously, esta misma concejala había posteado allá por fines de septiembre en los albores de la marcha universitaria que directamente lo siguiente, no lleven niños porque vamos a repartir palo y gas pimienta, había dicho esta concejala. Fíjense cómo son las cosas, las casualidades o no tanto que ayer el episodio pasó a mayores y fue calificado por el actual rector de la Universidad de Quilmes como el episodio de violencia más grave en 35 años de la universidad con un libertario tirándole gas pimienta a los allí presentes, a los estudiantes allí presentes. Vieron, a veces hay casualidades y a veces todo tiene que ver con todo. Pero el problema también, cerrando esto de los motivos simbólicos que están enardeciendo cada vez más la situación o por lo menos están dando un clima de mayor aspereza en la sociedad que empieza a respirarse más en el ambiente es que Guillermo Francos, quien suele ser el más moderado dentro de los funcionarios del gobierno llegó este fin de semana a decir cosas como estas. Sí empezó también en el 70, ¿no? Empezaron este tema de que algunos estudiantes tomaban universidades después se convirtieron en líderes universitarios que después finalmente terminaron convirtiéndose en guerrilleros terminando matando gente, secuestrando. Bueno, es grave lo que dijo Francos y más teniendo en cuenta que supuestamente es el más moderado dentro del gobierno porque asociar las tomas con el derrotero directo a que se transformaban en guerrilleros y que eso luego terminó en la represión de la última dictadura cívico-militar es temerario, ¿no? Porque ahora justamente esta declaración de Franco se da en un contexto de tomas en protesta en todo el país por el veto a la ley de financiamiento universitario. Y en este contexto lo que está pasando es lo siguiente, el gobierno estimula provocaciones. De hecho, ya lo relatamos infinidad de veces, pero Franco Antunes, arroba Fran Fijap, este activista digital libertario, luego de los episodios de la semana pasada, fue paseado como un héroe por la Casa Rosada y por Olivos, además de retuiteado varias veces por el presidente de la nación, sin ir más lejos, en el día de ayer donde este chico acusaba a los estudiantes de la Universidad de Quilmes como terroristas asesinos y eso fue retuiteado por el presidente de la nación. Y además también, en este contexto, el gobierno calla frente a situaciones que son al menos curiosas, de mínima. Ayer entrevistamos a un personaje sinuoso que es Iván Matías Chiang, uno de los que defendió al activista digital Franco Antunes y nos decía cosas como estas. Siempre que hay manifestación, yo voy de apoyo de forma voluntaria a dar la asistencia al personal policial, no es que yo cumpla función policial. ¿Tuviste algún contacto con alguien de la SIDE? No. ¿Nunca? No, nunca. No. ¿La SIDE qué sería? ¿La Secretaría de Inteligencia del Estado? No. ¿Servicios de Inteligencia? Ah, no, no, desconozco. Rarísimo, ¿verdad? Bueno, este es el contexto en el que se están sucediendo los episodios que les acabo de relatar. Entonces, esto habilita una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo responder a este inusitado ataque contra las condiciones de vida y a las provocaciones por parte del gobierno? Porque hay algo que me parece que empieza a quedar cada vez más claro. Y es que las respuestas pasionales, individuales, entendibles, favorecen claramente algo que el gobierno está claro que busca. Que yo no tengo ninguna duda que está buscando. Y es señalar al adversario como violento. Señalar a sus adversarios políticos, ya sea de la oposición partidaria o estudiantes universitarios, como violentos. ¿Por qué? Bueno, porque esta pirueta que busca el gobierno no solo intenta tapar la violencia que produce el Poder Ejecutivo con sus acciones y sus dichos, sino también que sectores de la sociedad no politizados, la gran mayoría, por cierto, se inclinen a justificar y a avalar posibles acciones represivas por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque si la oposición es violenta, el Estado tiene que frenarla. Digo, en la locuración que hacen desde el gobierno para intentar manchar a sus adversarios y así poder dar vuelta la torta. Entonces, de vuelta, ¿cómo responder a este tipo de cuestiones que es evidente que el gobierno busca y que además se empiezan a dar de manera cada vez más frecuente? Y tal vez ahí el ejemplo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo sirva para reflexionar y para pensar al respecto de la situación que se está atravesando. Porque ellas claramente pelearon contra un enemigo despiadado, en serio, de verdad, ¿no? ¿Y cómo hicieron? Bueno, se organizaron políticamente, fueron firmes, sostuvieron sus convicciones, sus objetivos siempre estuvieron claros, no había respuestas de carácter individual y sobre todo, nunca, ni una sola vez, respondieron a las provocaciones. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio con Voz.